Esta canción va dedicada para ti, especialmente para ti, muñequita, para mí, para ti, como un sentimiento de parte de los clásicos. Y cuando hablen de ti, piensan que todo acabó, jamás me echarán de ti, aunque te duela, dejando celos, jamás me quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Ya te entraste ahí, donde estés y con quien estés, donde estés, es de lágrimas y risas, por olvidarme tendrás risa y como podrás. Con quien estés, a quien le demuestre lo contrario, que le ames al diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, me quitarás la mirada mía y me gustarás lo de él. Me cansaré de amanecer, pensando en ti, esperando ir. Con quien estés, con quien estés, entre ánimas y risas, por olvidarme tendrás risa y no podrás. Con quien estés, con quien estés, con quien le demuestre lo contrario, que le ames al diario, me recordarás. Con quien estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, me quitarás la mirada mía y me gustarás lo de él. Especialmente para ti, muñeco de mi primo.